Todo está en los libros Buenas noches. Hoy Alfonso Guerra. Con decir su nombre basta, pero quizá convenga añadir que quien fue vicepresidente del gobierno español desde 1982 hasta 1991 y es ahora presidente de la Fundación Pablo Iglesias y de la Fundación Sistema y director de las revistas Temas para el Debate y el Socialismo del Futuro, está hoy aquí, no por su condición de político, lo es y lo seguirá siendo, supongo, hasta que el tiempo lo alcance definitivamente, sino porque acaba de publicar en lo hor de expectación este primer volumen de sus memorias, a cuyo título, jugando con los conceptos y las palabras, he aludido con disímulo hace unos instantes. Cuando el tiempo nos alcanza, 1940-1982, espasa. No es la primera vez, ni mucho menos, que Alfonso Guerra, bienvenido vicepresidente o ex vicepresidente, no sé qué tratamiento aconseja el protocolo en estos casos. Pues el protocolo diría vicepresidente, pero yo no soy muy protocolario, ¿eh? Yo no soy muy protocolario. Dejemos el protocolo. Decía, sea como fuere, que no es este el primer libro escrito y publicado por la persona que hoy va a ser protagonista en solitario de nuestro donoso escrutivo. Ha dicho usted muy bien. Escrito y publicado. Porque hay muchos que publican, pero no lo escriben. Efectivamente. Bueno, hay al... Alfonso, por cierto, habíamos quedado en que nos íbamos a tratar de tú. Si tú me tratas de usted, yo te tengo que devolver a usted. Ah, bueno, pues nada, nada. Bueno, hay algunos otros libros, decía Enzo Aver, y quizá podamos referirnos de pasada a su contenido a lo largo de la conversación que ahora empieza. La democracia herida, por ejemplo, que es de 1997, nuevamente espasa. Y este diccionario de la izquierda, publicado en 1998 por Planeta. Y por cierto, en ambas ocasiones, 1997 y 1998, intenté que el autor de estos libros se dejara caer por aquí para hablar de ellos, pero no hubo modo de cerrar el trato. Bueno, celebro y agradezco el lo que vale que lo haya habido ahora. Sí, muchas gracias. Es que a mí no me gusta venir mucho a televisión. Yo sé que saliendo mucho en cualquier programa, con cualquier motivo, te haces muy conocido. Pero claro, no tienes crédito. Porque a mí me gusta venir solo cuando tengo algo que decir. Bueno, tú en cualquier caso, para ser muy conocido, no necesitabas venir a televisión a hablar de tus libros, Alfonso. Alfonso, político soy yo quien ha pronunciado antes esa palabra por vocación y escritor, por devoción y afición, o al revés. Voy a leer un párrafo de tu libro. Dice así. Está en la página 44. Estoy convencido de que aquel día te estás refiriendo al momento en el que en el colegio, en primer año de bachillerato, ganaste como buen estudiante un premio, y en vez de escoger la pluma Parker, que te... Aconsejaba el director. Escogiste dos libros. Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes y El abismo y otros cuentos de Turgueniev. Estoy convencido de que aquel día quedó mi vida marcada por el amor a los libros. Siento un gran placer con la lectura, pero no solo con ella. El libro me ha dado muchas satisfacciones. El uroneo de libros desconocidos, la búsqueda de tesoros literarios ajenos al circuito normal, la conversación acerca de libros leídos y no leídos, el contacto físico del libro, la apertura de unos libros recién adquiridos y la relectura continua de los libros favoritos, son algunos de los placeres de los que siempre he procurado disfrutar y contagiar a los demás. No es infrecuente, Alfonso, que los adictos a la lectura salten las bardas de ese corral y terminen corriendo al albur de la escritura, de la literatura. Insisto en la pregunta. ¿Más político que escritor o más escritor que político? Mi trayectoria personal me empujaba claramente hacia las humanidades, hacia la cultura. En principio la poesía y el teatro. La situación que se vivía en España, una dictadura que cegaba cualquier posibilidad de expresión libre, me condujo hacia el compromiso político. En realidad fue la censura, fue el Ministerio de Información y Turismo el que a mí me dirige a la política porque yo quería hacer teatro. Mi primera ficha policial no es por una actividad política. Mi primera ficha policial es por intentar, y lo hice después, representar a Jean Anuil. O sea, Eurídice de Jean Anuil, que es una cosa nada revolucionaria, ¿verdad? Pues mi primera ficha era filocomunista, por intentar representar a un autor, digamos, burgués como Jean Anuil. Entonces ellos me van condenando. Yo quiero hacer otras cosas. O sea, solo si eran extranjeros ya me trataban mal en Información y Turismo. Y me ponían siempre a decir, elija de aquí. Y me obligaban a elegir una obra de lo que ellos quisieran. Y eran dos archivadores pequeños que todos eran, es que, de los hermanos Ávarez Quinteros. Y yo no tenía ningún interés en los hermanos Ávarez Quinteros. Entonces me fueron conduciendo a que había una ceguera total, no nos dejaban ser libres y había que luchar contra ellos. Pero mi orientación hubiese sido, desde luego, si no hay una dictadura en España, una orientación cultural. De todo esto vamos a hablar. Te voy a leer ahora, bueno, lo voy a mencionar, unas tres líneas que están unidas inmediatamente después de lo que acabo de leer al párrafo anterior. Tú dices, no otra razón me llevaría a la incursión mercantil, a la creación de una librería en cuyas modestas dependencias he pasado horas gloriosas. Acaban de cerrarla, ¿no? Sí, sí. ¿O sería siendo tuya? Bueno, no era propiedad mía, pero ahora era propiedad de los trabajadores. Llegó un momento en que los trabajadores se hicieron cargo, pero la directora era mi esposa. O sea que yo estaba muy vinculado y tenía, digamos, un predicamento cultural en ella. Sí, nosotros cuando creamos la librería en el año 69 era porque quería leer libros y no tenía dinero para comprarlos. Quería leer muchos y no tenía tanto dinero. Entonces dije, vamos a crear una librería para poder leer. Llegan las novedades y uno selecciona y elige. Ahora ya la política editorial general que hay de sacar 60.000 títulos al año y las grandes superficies acaban con las librerías de fondos. Ya tener un libro de Ariosto, por ejemplo, que hubiera un cliente de vez en cuando, cada tres años, pidiendo Ariosto, ya hoy no es posible porque cada semana le meten 300, 400 títulos y a la semana siguiente otros 400. Y hay que estar haciendo paquetes, deshaciendo paquetes, haciendo facturas, deshaciendo facturas y poniendo en escaparate cada cinco días libros nuevos. Eso no me interesa. Van a acabar con todas las librerías de fondos. ¿Y no es posible desde las tribunas políticas, desde el poder político, hacer algo para evitar la asfixia de las verdaderas librerías sin incurrir en las iras del tribunal de la libre competencia de Bruselas? Sí, está muy complicado. Hay una cosa que sí puede hacer el poder político y es legislar para que el precio sea único, que no se pueda cambiar el precio. Pero en lo demás es muy difícil porque, claro, que las editoriales cada año saquen 60.000 títulos diferentes. A ver cómo vas a limitarlo. No puedes prohibir que la gente saque los libros que quiera. Eso sería una censura. Y que las grandes superficies vendan libros como venden longanizas, ¿cómo se prohíbe eso? Entonces eso es lo que está terminando. Y desde luego el día que eliminen el precio único, que se quiso eliminar en la etapa conservadora de gobierno, el día que eliminen eso, las librerías pequeñas desaparecen todas. Y esas son las librerías, no son los almacenes. Tan importante como la tienda era la trastienda. Sí. Las tertulias que se han limitado. Muy importante sobre todo para el librero. No solo para el comprador, el lector, el amigo, sino el librero aprendía muchísimo. Porque yo he pasado tantas horas escuchando a gente muy informada y con una sensibilidad extraordinaria para los valores humanísticos, que eso es una cosa impagable. Verdaderamente impagable. Donde aislábamos, separábamos, poníamos un cierre, un muro a todo lo que es la competencia de la vida. Aquí estamos solo hablando de nuestras cosas, de si el rojo y el negro o la cartuja. Y hay una discusión durante horas, unos con la cartuja de Parma y otros con el rojo y el negro. No había nada de contaminación de lo material. Eso es verdaderamente glorioso, como decía. Un buen día entró en esa librería una persona que se convirtió en uno de los encuentros clave de tu existencia. Me refiero a César Graña, un norteamericano. Un norteamericano. Estaba en Sevilla en años sabáticos. En realidad, él era nieto de español, de San Lucas de Barrameda, y nacido en Perú. Su padre vivía en Perú. Nació en Perú, pero muy jovencito. Tuvo una beca para Estados Unidos y ya hizo toda su vida en Estados Unidos. Y era un hombre de una exquisita sensibilidad ante la vida. Era un bombiván, era un hombre que disfrutaba mucho con las cosas de la vida, con todas las cosas de la vida. Y un enamorado de Sevilla, apasionado. Y yo que también soy un enamorado. Bueno, a los sevillanos nos dicen que somos muy narcisistas, porque nos gusta mucho Sevilla. Y yo lo reconozco. Yo soy un narcisista, pero que tengo tantos argumentos. Que si es una ciudad que prende muy fuerte. A él le tenía completamente prendido. Y ahí teníamos unas conversaciones extraordinarias que a mí me sirvieron mucho y que me orientaron mucho en la concepción de la vida. Él te dijo que lo andaluz, fundamentalmente, consiste en el sentido irónico de la existencia. Pues sí. Nosotros, además de verlo, porque él pasó dos años sabáticos en Sevilla y viajaba mucho. Además teníamos un carteo habitual entre Estados Unidos. Él vivía en California, en San Diego. Y nos escribíamos mucho. Y en las cartas, yo tengo una colección de cartas de Estupendo, hablábamos mucho de la esencia de lo andaluz. Y efectivamente, él decía, el sentido irónico de la existencia de la vida es el meollo del carácter andaluz. Y yo creo que lleva razón, que es como un cierto despego, ¿no? Un cierto despego de ver las cosas con un poco de distancia y un poco de carpe díen también. De aprovechar el momento y decir, no, no, no me venga usted con más discursos, hombre. Lo que está pasando es lo que está pasando. Yo siempre cuento una anécdota extraordinaria que hasta hace no muchos años. Había un barquito que iba de Cádiz a Puerto Real a llevar a unos trabajadores a los astilleros. Y ese barquito cada mañana cruzaba y por la tarde los devolvía. Pero por la mañana se sorteaba en el mismo barco un jamón y 25.000 pesetas. Y allí se compraba y se rifaba. Y al que le tocaba no ponía pie en tierra. Se devolvía a Cádiz, sacaba a los niños del colegio y disfrutaba el día con el jamón y las 25.000 pesetas. O sea, que es una concepción un poco distante, lo cual te da mucha ironía de las cosas. En vez de las dos Españas tradicionales, la de la rabia y la idea y la de Charanca y Pandereta, cabría hablar, a la luz de esto que acabas de decir, de otras dos Españas. El sentido irónico de la vida de los andaluces y el sentido trágico de la existencia de las gentes del norte. Unamuno y demás, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora, yo debo confesar que si yo pudiera repetir mi vida, quizás sería un poco más irónico y menos trascendente. Yo me he tomado la vida demasiado en serio. Por cierto, ya que hablas de modificar la propia vida, tengo aquí un apunte. En esta biografía irónica, satírica, sobre ti, que por lo visto no conocías, de Antonio Guerra, salió hace muchos años en una colección que se llama Vidas Ejemplares, y entonces, por lo visto, en una entrevista que tú concediste a Julia Otero, en 1990, tú dijiste lo que acabas de decir, que cambiarías muchas cosas en tu vida, y concretamente añadiste, yo hasta los 17 años no cambiaría nada, pero a partir de los 17 empezaría a cambiar las propias lecturas, la lección de amigos, la lección de... Es probable, es probable, porque yo recuerdo, hasta mis 17 años, yo recuerdo una infancia verdaderamente feliz. Austera, incluso más que austera, pero muy feliz. Muchos hermanos, y eso siempre es una fiesta. Una fiesta continua, y hasta ahí yo no cambiaría nada, a partir de ahí probablemente cambiaría muchas cosas. Y con la edad, cuando uno va cumpliendo años y años, uno se va dando cuenta de la enorme importancia que tiene que hay que tomar un café con quien uno quiere tomar un café. Con quien no quiere no hay que tomarlo, no hay obligaciones sociales. Las obligaciones sociales se las impone uno estúpidamente. Hay que saber elegir muy bien el contacto personal, que sea un contacto placentero o piadoso, porque la persona te mueva una cierta clemencia, pero no forzado, no socialmente forzado. Pero me imagino que aplicar eso en el territorio de la política es muy difícil. Ayer mismo, lo digo por el día de grabación de este programa, yo veía en televisión, por ejemplo, a Zapatero recibiendo a Fraga. Me imagino que Fraga no es el tipo de persona con la que Zapatero querría tomarse un café. No lo sé, no lo sé, puede ser su condena, pero por ejemplo, yo he sido ocho años vicepresidente, un poco más de ocho años y nunca recibí a Fraga. O sea que yo me gané a pulso, digamos, la patente de Corso. Yo, por ejemplo, no he ido a los cócteles, a los zaraos de palacios, no he ido nunca. Y parece que es obligado, es obligado hasta cierto punto. Yo he sabido mantener ahí mi parcela de libertad. Bueno, volvamos a la librería de Antonio Machado. Cuentas en las memorias, anécdotas graciosas. La de un señor que os pidió el número de cuentas de Antonio Machado para haceros un ingreso. Y otro que creía que Antonio Machado era el letrista de Serrat. Otro no, muchos. Muchos pasaban por delante, leían el... Mira, Antonio Machado, el letrista de Jean Moncler Serrat. Mucha gente, mucha gente, sí. Eso indica, claro, que la literatura está lejos de afectar a grandes cantidades de personas. Pero a veces hay personas que se han pasado por la universidad y tampoco se enteran. Bueno, vamos con el libro. Y empecemos, si te parece, por las preguntas canónicas y por ello inevitables. Riesgos del memorialismo, y tú mismo los apuntas en las primeras páginas. El primer riesgo, la necesidad de sobreponerse a la nostalgia. ¿Cómo las...? Pues la he, yo creo que, sorteado, porque me he distanciado de todo. He hecho un ejercicio de distanciamiento grande para no caer, ni en esta, en este defecto de la nostalgia, ni en otro, que es el de arreglar cuentas con los demás. Entonces, lo hago todo con una distancia que no es una distancia versallesca, porque las cosas que hay que decir están dichas, no me callo nada. Pero está dicha con un estilo que me permite ser un observador de alguien que escribe. A mí me gusta siempre ser observador del observador del que juega al ajedrez. Mirar a quien mira, mirar a otro, jugar. ¿Tú juegas al ajedrez? Sí, sí. En definitiva, la nostalgia hacia el pasado es nostalgia de la infancia, de la infancia como... La patria de la infancia, como sabemos todos, nuestra patria es la infancia. Y yo tengo una, digamos, aquiescencia infantil permanente. Y creo que, a través del tiempo, conservo el aliento, si no infantil, al menos juvenil. Yo tengo ese aliento, yo tengo ojos de niño. A mí me gusta todo, me interesa todo, quiero verlo todo, quiero enterarme de todo. Que eso solo lo pasa a los niños. Otro riesgo, Alfonso, son las trampas de la memoria. Muchas veces no recordamos los hechos, recordamos los recuerdos de esos hechos que a veces ni siquiera son nuestros. Tú mismo dices que, como es natural, que en tus primeros meses, en tus primeros años, todo lo que se cuenta aquí tú no lo recuerdas. Sí, está en tercera persona. La primera parte está en tercera persona, que es corta. Y luego ya con tres años que tengo mi primer recuerdo, ya lo pongo en primera persona. Pero es verdad que nosotros tendemos, inevitablemente, a idealizar el pasado. Siempre le quitamos las aristas, le limamos un poco las aristas. Pero es una cosa inevitable. Yo he pretendido no caer en ello, pero probablemente alguna cosa habré idealizado, porque el ser humano es así. El ser humano no tiene el sentimiento de culpa hacia el pasado. Hacia el pasado todos lo vemos como que uno se comportó como debía, como era. Porque, claro, quizás la necesidad de autodefensa. En esto cometí un error y después de la memoria, el tiempo, te va haciendo que te autodefienda continuamente para que al final lo pones de una manera que no es. Pero claro, yo cuento lo que recuerdo. Claro, puede haber, naturalmente, la contraparte que diga, no, yo lo viví de esta otra manera. Yo lo digo muy claramente, he pretendido contar la verdad de lo que he vivido. Otro puede contar lo mismo, lo puede contar de otra forma. Fue lo que me llevó a escribir la memoria. No pensaba hacerlo y un gran historiador como John Elliot me aconsejó, mira, cuéntala, que otros contarán otra cosa y el historiador confronta y saca conclusiones. Eso fue en Oxford. En Oxford. Paseando con John Elliot. Paseando con John Elliot. Fue el que te convenció de hacer algo. Te hacían muchas presiones. Sí. Amigos, editores, para que... Y tú no querías. Yo no quería escribir. Fue el que te dijo. No quería porque decía, primero, no creo que interese demasiado. Y segundo, voy a contar cosas que han sucedido de una manera tan diferente a como se ha contado que no me va a creer nadie. Y entonces, ¿para qué? Y él me dio mucha lata, mucha lata. Y dice, hacíamos comida, hacíamos paseo por ahí, porque vivía dos casas más allá de la casa donde yo estaba viviendo. Alquilé a un profesor de Oxford una casa para pensar el libro La Democracia Arida. Yo siempre hago una temporadita de descanso para pensar un libro antes de escribirlo. Entonces, estuve ese verano pensando el libro La Democracia Arida y hablé mucho con Elliot. Y él me decía, escríbelo, escríbelo, aunque sea para cuatro historiadores. Y entonces, ya estaba yo ya con las defensas bajas respecto de no escribirla. Cuando además llegué y Spasa en ese momento me hizo, hombre, tal y con la presión. Entonces, la presión de Elliot, la presión de Spasa, digo, bueno, me comprometo, lo escribo. Tú antes de publicar las memorias, ¿tomaste el trabajo de verificarlas, de compulsar estas páginas con algunas de las personas que salen en ellas para ver si efectivamente estabas cayendo en alguna trampa de la memoria o no? Bueno, yo he hablado exclusivamente con mis hermanas. Porque la primera, primera parte, todo es un cúmulo de cosas que me cuentan a mí. El niño de seis meses no puede saber lo que cuento ahí de seis meses. Entonces, con mis hermanas he hablado y me han esclarecido muchas cosas que tenía yo equivocadas. El libro tiene clarísimamente dos partes. Una mucho más personal, infancia, adolescencia, años de aprendizaje. Y otra más general, que ya cuando te adentras por los vericuetos de la política. A mí me interesa más la primera, la parte personal de la política. A mí también. En cambio, la gente suele leer este libro, muchas de las personas, buscando el morbillo de revelaciones. Muchos empiezan por el capítulo de Surenne, me lo han dicho muchos. Y después vuelven a este, pero les gusta más al final la infancia que la política. Y lo que todo el mundo dice es, lástima que el libro se detiene en 1982, que es cuando empezaba lo bueno. Sí, la gente entiende además que no era mi intención. Que yo le he dado un final como de novela policíaca. Como de crear una expectativa. El otro tomo, el otro tomo. Que no ha sido mi intención. Pero la gente lo ha interpretado así. Vivimos en una sociedad de porteras. Dicho sea, con toda clase de respeto hacia las porteras. Alfonso, este interés por el chisme constante, que permea todo. Bueno, yo aquí quiero ser bastante duro. No es responsabilidad de la gente. Es responsabilidad de los que no deberían de potenciar eso y lo hacen. Yo en esto no coincido con la mayoría de los análisis que se hacen. Los programas estos que se hacen en televisión, de famoseo, de camas y de cosas de estas, tal, y de pegadas. En realidad dicen, es lo que ve la gente. Es lo que hace usted. ¿Qué quiere que vea? Si enciende la televisión y está usted haciendo eso, ¿qué quieren que vea? Aquí hubo una época que las series de la BBC eran las que se veían. No eran los novelones de Venezuela. Eran las series muy buenas de la BBC. Porque ponían series de la BBC. Ahora ponen novelones, ven novelones. O ponen el famoseo este barato. Que además, si la gente supiera además, que, aunque lo intuyen, pero caso a caso, que tal personaje que ha salido a denigrar a su propia familia o tal y cual, que ha cobrado tanto dinero por hacerlo, y que lo contratan y lo firman en un papel todo lo que tiene que decir, contratado, que no se puede salir del guión que le han hecho, y dicen, oiga, pero si eso es mentira. No, si lo que quiero es que diga la mentira, porque es lo escandaloso. No quiero la verdad. Es bochornoso. Y hay empresas que se dedican a eso, productoras, y además ganan dinero. Y tienen seguridad social por inventar mentiras. Eso es una vergüenza. La gente no es tan portera, es que lo hacen portera. En la decimotercera página del libro dices que dicen que ante ti solo caben dos opciones. El entusiasmo o el rechazo absoluto. No sabes cuánto te entiendo. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, yo creo, sinceramente, que hay un porcentaje muy elevado de personas que se han acercado a mí, directa o indirectamente, que me tienen un gran afecto. Y hay un porcentaje, no desdeñable, pero mucho menor, que realmente consideran que yo soy el mal, como diría el señor Bush, que yo soy el mal. ¿Por qué? Pues hay dos razones. Una, yo soy una rara avis que en el mundo político siempre digo lo que pienso. Que no quiere decir que sea lo acertado, es lo que yo pienso. Y lo normal es no decir lo que se piensa, sino buscar las formas. Y esto es como una piedra en un estanque. Llego, digo lo que pienso y ¡bah! Es una piedra. Oiga, pero no pasa nada. Al cabo del tiempo, las mismas personas me dan la razón. Entonces me ocurre que yo he tenido adversarios conservadores en la política, muy duro, muy duro, que hoy me tienen un gran respeto. Porque se dan cuenta de que cayó una piedra en el estanque, pero no había hecho ningún daño. Era la piedra que tenía que caer, era la verdad, o la verdad. Era lo que yo creía la verdad. No quiero decir que lo que yo diga sea la verdad. Es lo que pienso, que no es habitual. Y hay otra parte, y es que los poderosos de verdad, gente que dominan, que no son los políticos exactamente, los poderosos de verdad siempre han creído que yo era una piedra que impedía entrar en la cueva de Alibaba. Que yo les impedía hacer lo que querían. Que yo era el que frenaba todo lo que esos grandes poderosos querían que un gobierno socialista fuera no rojo, sino rosa o menos todavía. Muy pálido. Y han creído que yo tenía ese poder. No tenía tanto poder, pero al creerlo me lo daban. Entonces esos me tienen bastante ganas. Tú haces mucho hincapié en el libro, en esa constante falsificación, superposición, de imagen que introduce el periodismo. Sí. Y bueno, te quejas mucho de eso y, por ejemplo, tú dices algo que no te van a creer. Y que yo sí me lo creo, y es que no te gusta la fama. Yo creo que la fama solo puede gustar a quien no la ha catado, porque es algo espantoso, ¿no? La fama es mala, sí. La fama es molesta, es incómoda. Hombre, tiene satisfacciones también. Cuando encuentras personas que ves que depositan una creencia infinita en lo que tú puedas hacer por él y tal, pues hombre, es una satisfacción ver que hay gente que encuentra en ti una referencia moral muy fuerte. Pero en general es mala porque vivir con un objetivo siempre puesto, eso es muy desagradable. Tener que estar haciendo un papel, representando un papel, porque te pones la cámara enseguida, eso es muy desagradable. Eso no me gusta. Y yo, dicho con todo respeto a las personas a las que tengo mucho respeto en el periodismo, pero en líneas generales, yo no tengo respeto al periodismo español. No tengo respeto, porque sé que se miente mucho, que se organizan cosas pensadas en una mesa para sacar esto, sacar aquello, cosa que me parece absurda. Y que el periodismo, que es un contrapoder extraordinario del poder para evitar los abusos magníficos, se ha convertido en un poder. Y ahora tenemos que defendernos de los abusos de ese otro poder. Cuando antes era todo lo contrario, un contrapoder contra el poder político, el poder económico, hoy es otro poder más y muy fuerte. Entonces entran en la discusión política apoyando a lo mejor a un inútil total y queriendo hundir a una persona competente y moralmente. Eso lo hacen, lo hacen por intereses los que sean. Entonces hay políticos que pertenecen a la cuadra de tal grupo periodístico y políticos que pertenecen a la cuadra de este otro grupo. Yo, no sé si por fortuna o por desgracia, no perteneco a ninguna cuadra. Jamás he pasado la mano por encima de los dueños de los periódicos. Ni lo voy a hacer. Y eso no lo entiende la gente. A mí me decía un intelectual francés importante, me decía, ¿tú cuántas veces al mes comes con los dueños de los periódicos? Ninguna. Así no se puede ser político. Eso es imposible. Digo, pues yo lo intento. Yo lo intento. Bueno, también dices que es imposible luchar contra esa falsificación de imagen que acarrea el periodismo. Que lo mejor es dejarlo correr. El calumnia que algo queda, ¿no? Claro. Pero tú dices que nunca pronunciaste la famosa frase de lo de que no hay que moverse para no salir en la foto. Eso no es mío. O de que Suárez era un taur del Mississippi. Son invenciones de los periódicos que tú nunca dijiste. Son invenciones que probablemente lo inventa uno. Y no es que el siguiente también lo invente. El siguiente lo ha leído y lo copia y lo copia. Y ya, aunque haga declaraciones diciendo que no, da igual, ya no lo leen. Ya tienen el cliché hecho y ya no puedes contra eso, no puedes hacer nada. Entonces me dicen, oye, ¿y tú por qué no publicas desmentidos? ¡30 tomos! Tenía que publicar 30 tomos desmentidos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién lo valen los 30 tomos? No tiene mucho sentido. Tu primer encontronazo con el periodismo se produce cuando se convoca en Madrid el primer congreso del Partido Socialista después de la guerra civil que se llevaba a cabo dentro de España. En diciembre del 76. Entonces Carlos Altamirano, un chileno que corría peligro, que estaba aquí clandestino, le hacen una entrevista en el país, tú pides que esa entrevista no se publique. Lo pide, lo pide Altamirano. Se comprometen ellos a que no se publique y la entrevista se publique. Y la publican antes de que se fuera. Y entonces no le dan ninguna importancia cuando yo protesto. Después el mismo periódico publicó al cabo de los años, el año pasado, publicó que los papeles secretos que ya lo han hecho público en Estados Unidos aparece cómo intentan asesinarlo en esa visita a Madrid. O sea que a mí me parece que los compromisos morales, a mí me parece que están por encima de las doctrinas. Yo hay una parte de respeto que a mí me tienen mis adversarios políticos porque yo cuando contraigo un compromiso, eso no se puede mover. Ya se has comprometido, eso tienes que hacerlo. Entonces, si no, esto no lo publico hasta el lunes y publicarlo el domingo poniendo en peligro la vida de una persona, no se puede hacer. Yo no lo entiendo. Hombre, es que te lo pisa otro. Bueno, pues que te lo pisen. Usted se ha comprometido. Vamos a repasar algunos momentos estelares, a mí me lo parecen del libro. Episodios concretos, episodios llamativos. Empezando por eso, que me ha impresionado bastante de que a tu abuelo, al padre de tu madre, lo pisotearon los toros en un encierro de San Fermín. Era director de una banda. No, tocaba en una banda y nunca había tomado alcohol. Nunca en su vida había probado alcohol. Era albañil, era un hombre muy modesto. Y era contrario al alcohol. Y entonces, en Navarra, en Paplona, le hacen beber en una bota y claro, el hombre pierde el control absolutamente. Lo llevan a esto de los encierros y tal y cual, y lo pisa un toro. ¿Qué opinas tú, taurino, aficionado a los toros, como buen sevillano, de ese hecho de que hayan declarado a Barcelona ciudad antitaurina? Bueno, yo he visto el espectáculo en televisión y me ha sorprendido mucho porque era una decisión como acordar, crear Naciones Unidas o no. Votaban en secreto, con papel iban a las urnas para decir si había toro o no había toro. A mí me pareció una cosa absolutamente fuera de marco. Completamente fuera de marco. Yo creo que, en términos taurinos, se han lucido. En fin, yo creo que discutir sobre los toros, con quien de pequeño no ha ido a los toros, es muy difícil. Si usted con tres años ha estado sentado allí en una grada, tiene una concepción. Si no ha ido más que de mayor, de turista, tiene otra concepción. Eso quiere decir que tu padre te llevaba a los toros. Me llevaba de pequeño, claro. Y yo además, y sin mis pinitos incluso, porque mi padre era muy amigo de un matarife y su hijo, Antonio Anido, el Maera, era un torero, un novillero de cierta fama en Sevilla. Y yo, pues, andaba tras él y he torreado alguna vaquilla y he hecho algunas cosas. Y en el colegio todos mis compañeros tenían cornamenta que yo facilitaba del matadero del matarife, el padre de Antonio Anido. No sé si esto se sabía ya o es una revelación, Alfonso. No, no está dicho, no está dicho. Siddhartha, Sakyabuni, se convierte, dice la leyenda, en Buda porque sale de su palacio y se encuentra con la enfermedad, con la vejez y con la muerte. Tú con la muerte te encontraste nada menos que cuando tenías seis meses de edad. Pulmonía doble, te dieron por muerto y luego no te moría, evidentemente no... No, y el médico siempre me llamó el resucitado. Resucitado, eso te iba a decir, no, no, el resucitado. El resucitado me llamaba el médico porque él me dio por muerto. Él llegó ya a visitar el último día y le dijo a la vecina de abajo que hacía como de portera, le dijo que se ha muerto ya. Dijo, no, no, y llegó y yo estaba riéndome. O sea que me había recuperado. Y entonces eso fue como una especie de inmunización. Yo después no he ido al médico nunca. O sea que iban todos mis hermanos y yo no tenía que ir y siempre preguntaba, ¿y no viene el resucitado? Pues no, no, no viene. Bueno, y a partir de tu resurrección te conviertes en un niño extraordinariamente parlanchín. Agarrado a los barrotes de la cabecera o de los pies de la cama. De los pies de la cama, sí. Grandes discursos. Ya entonces empezabas a dar discursos. Sí, curiosamente yo era una especie de parlanchín, de niño que hacía las gracias de las vecinas, de las amigas de mi madre, de mis hermanas, porque claro, no diría más que paparrucha, claro, pero a un niño esas cosas se les aplaude, ¿no? Si lo hubiera dicho un mayor lo hubieran dicho usted está loco. Yo allí me ponía desde los tres años, me ponía a la hora de ir a la cama y la vecina acudía y tal, y yo me ponía ahí a perorar, así chorradas. Y a la gente le gustaba mucho, le divertía mucho. Que parece, visto desde hoy, parece como una premonición, ¿verdad? Que iba a ser un tribuno. La hermosa y modesta casa de la calle del Rastro, en Sevilla. Siete años allí. Dices que ha sido tu único hogar. Ese es mi hogar, sí. Ese es mi hogar. Yo después he vivido en otras viviendas, pero el hogar es el hogar del niño. El hogar donde tú te refugias debajo de la cama para hacer descubrimientos. Te llevas debajo de la cama con una revista que has encontrado para hacer descubrimientos. Es el hogar donde proyectas el cine Nick, el cine Nick sobre la cama en la pared. Eso conforma la vida de una manera que no tiene nada que ver con tener un televisor de plasma o no sé qué, no sé cuánto. Ahí está la esencia de mi propia vida. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, probablemente mi vida está en esos primeros años y mi cultura, entre comillas, la que tenga, está en el bachillerato. Después no he aprendido casi nada. Después lo demás es rememorar lo que sabía de la época infantil y ponerlo actualizado. Pero cosas importantes no he aprendido después de terminar el bachillerato. Pero ni siquiera se crea una especie de segundo hogar cuando nace un hijo. Lo digo porque tú subrayas mucho en el libro la importancia extraordinaria que para ti tuvo cuando tenías 39 años. Me parece el nacimiento de tu primer hijo. Sí, muy importante. Muy importante y después, aunque no está en este libro, porque fue en el 83 el nacimiento de mi hija. Pero supongo que mi hijo tiene muy claramente identificado cuál es su hogar. Lo mismo que yo tengo que es el mío de la infancia. Y el suyo será el, claro, donde ha pasado sus primeros años, ¿no? Vamos, todos sus años. Bueno, prácticamente todo el tiempo. Decía yo antes que como Saquiamuni te topaste con la muerte a los seis meses y volviste a topar con ella cuando tenías no sé cuántos años, 8, 9, 10, porque viste tu primera persona muerta, una mujer muerta. Sí, vi a una mujer, la hermana de la vecina de abajo de María, que me causó un impacto muy grande. Estaba en la cama toda vestida de negro y tenía un pañuelo blanco que le cogía la barbilla con la cabeza para que tuviese la boca cerrada. Y me causó un impacto verdaderamente extraordinario. Yo iba saliendo, miré, la vi y no pude abrir la cancela. Tuve que volver a subir a casa porque me desconcertó completamente. Y después lo tuve cerca otra vez, que no lo cuento en el libro, porque he tenido que hacer una selección de hechos. Pero lo tuve cerca una vez porque haciendo una excursión con mi padre, que íbamos al río, porque ellos pescaban en el río, nosotros lo acompañábamos, íbamos los tres hermanos pequeños y el menor de todos se fue allí a una zona que había como un barro cuarteado, como que hubiese habido un río antes. Se metió por allí y empezó a decir que me ahogo, que me hundo. Creíamos que era una broma, pero no era una broma. Había un poco de fango y se estaba hundiendo. Y entonces fuimos a cogerlo y nosotros nos hundíamos también. Y estuvimos a punto de perecer los tres. Y lo arreglamos con el cinturón atado a un árbol y tirando. Uno agarrado a otro, así nos salvamos. Pero estuvimos a punto de morir también. Tendríamos nueve años. Vamos, tendría yo nueve años. Zanatos y Eros. El primer amor. Platónico, naturalmente. Tú con diez o once años... Yo casi todo ha sido platónico. Casi todo. Bueno, no tienes esa fama, pero en fin. Bueno, bueno, pues... Yo casi nada de lo que dicen de mí, es verdad. Bueno, el caso es que cuando tenías diez o once años, una vecinita azucena... Sí, azucena. ...que se miraba al espejo en el balcón de la casa del enfrente. ¿Cómo fue eso? Una chica maravillosa con unos arreboles en la cara. Un arrebol natural, un colorcito en la cara. Muy jovencita, unos quince años. Pispireta, hermosa, simpática, que se miraba en el espejo de un aparador y giraba. Con la falda. Bailaba y la falda se subía un poco. Y yo estaba en el balcón de enfrente, en la casa de enfrente a través de la calle. Yo nunca hablé con ella, nunca estuve a su lado, siempre a través... Yo era un niño entonces de cinco, seis, siete años. Y ella tenía quince. O sea que era un amor imposible, ¿verdad? Pero para mí fue la representación de la feminidad ingrávida. Tu primer contacto involuntario con una mujer se produce en lo que llamabais El Solito. Sí, pero no era una mujer, era una cría, era una niña de unos 15, 16 años. Blancos, polinos, ceros de amaranta. Alfonso, ¿qué pasó en El Solito? ¿Y qué era El Solito? ¿Y qué descubriste en El Solito? Sí, pues El Solito era un lugar de la calle donde daba al sol. Daba sobre una tapia que era un cuartel. Y entonces allí nos íbamos a jugar. Y las chicas jugaban con una pelotita de goma, la tiraban contra la pared y ellas saltaban y la tenía que pasar por entre las piernas. Entonces yo me colocaba detrás para que cuando saltaban se levantaba la falda y veía lo que podía, ¿no? Pero me dio un golpe la pelota en el ojo. Fue una especie de castigo divino, ¿no? En el ojo. Y yo me puse a llorar, creí que había sido un castigo terrible por lo que estaba haciendo. Pero las amigas de mi hermana, que tenía unos 15 o 16 años, eran dos amigas de mi hermana, pues quisieron calmarme quizás temiendo la relación de mi madre, lo que fuera. Y entonces allí me arrebujaron contra su pecho. Yo noté, la primera vez que yo noté, el contacto con el seno femenino, ¿no? Y me di cuenta, bueno, me doy cuenta ahora de que entonces tuve que tener la impresión, la sensación de que la relación sexual llega a embargarte, llega a emborracharte, a embriagarte, ¿no? Era un niño, claro. Había un tesoro escondido, debajo de los adoquines del solito, ¿verdad? Sí, encontramos muchas pesetas rubias. Y estábamos muy contentos, mi padre nos lo hizo devolver y nos lo explicó años después. Que eran las pesetas que les izaban las chicas que por necesidad hacían una semi-prostitución con los soldados. Y escondían de los protectores, escondían una peseta debajo de los adoquines. Y mi padre nos la hizo devolver con un gran disgusto nuestro. Episodio curioso, Alfonso, ese que cuentas, relativo a cómo en el colegio, en un determinado momento, te abrieron una pequeña libreta de ahorros con ánimo impulsado en el ahorro. Colegio público, sí, sí. Lo curioso no es eso. Lo curioso es que 50 años después, un juez investigó esa cuenta intentando de encontrarte cosas oscuras. A ver si en la política yo tenía alguna cosa rara, investigó todo lo que pudo. ¿Cómo se remontó hasta entonces? ¿Hasta una libretilla dada en un colegio con sello? Supongo que en los bancos y en las cajas de ahorro no tiran nada. Supongo que dirían, este nombre, y allá le dieron la lista de cuentas de cajas de ahorro de cuando yo tenía, pues, siete años, ocho años. Y efectivamente intentó investigar, había 12,75, 12 pesetas, 75 céntimos. ¿Cómo comprenderá? Había ahí un caso de corrupción tremendo. Bueno, este es un programa de libros. Corrupción del juez, claro. Este es un programa de libros, Alfonso. Hablemos de tus primeras lecturas. Tú lo haces en las memorias. Música y lectura. Fueron dos aficiones, dos devociones que nacieron prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Hacía los diez años. Sí, más o menos a los diez años, sí. Pero tu padre os había enseñado a todos los hermanos, el cuidado que tienes hermanos, a leer y escribir en casa. Sí, sí. Primero a leer y escribir. Y luego al gusto por la lectura, porque él nos leía grandes novelones. Yo recuerdo que nos leyó Los Miserables y Pablo y Virginia. En invierno, alrededor de la camilla, él se ponía a leer con mucha paciencia, mucha tranquilidad, y nos acostumbró a leer y a la lectura oral, a la lectura hablada, que a mí me gusta también hacerlo. Tu homónimo en este libro dice que tú has dicho que has leído 11.000 libros, él no se lo cree, y que dedicas 16 horas diarias a la lectura. No, hombre, desde luego, será en vacaciones, supongo. No, yo, la cantidad de cosas que dicen que yo he dicho, no he dicho. 11.000 libros, no tengo ni idea. Puede ser, pero mi cómputo sobre la lectura es un cómputo muy complicado, porque los seres humanos tienen una vida de lector de unos 50 años. Eso en día son 18.000 y algo días. Son 18.000. Si lees un libro cada día durante toda tu vida, lees 18.000 textos. Como eso no es verdad. Pongamos que no fallas nunca y lee un lector medio uno cada 10 días. En toda su vida lee 1.800 libros. Solo con los clásicos ya tenemos para leer. Por eso yo soy muy escrupuloso en lo que leo. No leo chorradas. Estos premios. Yo voy a tiro hecho. Y a ser posible hago muchas relecturas. Porque claro, es que releer a Proust, que no te equivocas. No te equivocas de ninguna manera. Y sin embargo, releer todo lo que la publicidad te dice y tal y cual, no, no, no. Hombre, de vez en cuando aparecen grandes figuras que no conocías. Además, Sandor Marais ha sido en estos años un descubrimiento absolutamente apoteósico. No teníamos ni idea. Estaba escribiendo desde principios del siglo XX. Pero en general hay que ir a tiro hecho porque la vida te deja muy pocos libros para leer. Yo he leído mucho y sigo leyendo. Esas cifras ya no las he dicho. Ya que has dicho esto de Sandor Marais, también se te atribuye el lanzamiento en España de las memorias de Adriano, de Marguerite Yurzenar. No, pero no es verdad. Esas, yo creo que pertenecen a Felipe González. Fue Felipe González el que habló de ella, yo también, pero yo creo que se debió a que el presidente del gobierno habló de ella. Una atribución que yo tengo casi en absoluto, que la gente cree además que no oigo más que eso, es Mahler. Ahí sí es verdad que Mahler aquí era muy poco conocido, había pocos aficionados, entre ellos Federico Sopeña, que después fue director del Prado, y había pocos conocidos. Y como yo hablé en algunas ocasiones y yo salía en la televisión y en los periódicos y tal, pues entonces empezó a ponerse Mahler. Y bautizaste a tu hija con el nombre de Alma. De Alma, sí. Y he tenido satisfacciones verdaderamente grandiosas. Porque ha habido mucha gente que no era aficionada a la música y se aficionaba a través de oír a Mahler porque yo lo había dicho. Y recuerdo que fue apoteósico para mí una señora analfabeta, limpiadora de escaleras en Barcelona, que nunca había oído música clásica, que oyó lo que yo decía y fue a comprar una sinfonía de Mahler. Le dieron la Titán, la primera. Y me escribió diciendo que estaba entusiasmada, que a partir de entonces sus ahorros serían para comprar música clásica. A mí eso me llenó de gozo total. Un buen día, bueno de verdad para ti. A los 10 años descubriste en un armario con libros que había en el aula del colegio en el que estudiabas... A Lope de Vega. Una serie de libros. Lope de Vega. Tres tomos de Lope de Vega que por lo visto devoraste. Y la biografía de Miguel de Mañana, que era el que daba nombre a ese colegio. Sí. La biografía de Miguel de Mañana es lo que leía todo el mundo porque había como 50 ejemplares repetidos. Para que todos cayéramos en lo de Miguel de Mañana, el hombre este que después se convierte, el hombre muy, digamos, muy atraviliario, de vida atraviliaria, que después se hace... Aquel trueno vestido de Nazaret. Eso, como dice Don Guido Machado. Pero había tres tomos grandes que era una selección de comedias de Lope de Vega. Y a ese no le metíamos el diente. Y entonces hicimos una pequeña discusión, una especie de apuesta, a ver quién era capaz de leerse un tomo. Y yo me leí el primero y me gustó tanto que seguí. Y entonces cogí una afición por el teatro extraordinario. Para mí el teatro ha jugado un papel importantísimo en mi vida. Quizás en la política también, porque lo que se aprende en un escenario se aplica en todo escenario. Bueno, parece ser que un libro que te marcó muchísimo, que te influyó mucho, lo dices, fue El joven Werther. El joven Werther, sí. Las cuitas de El joven Werther, sí, sí. A mí ese libro me dejó Anonadao. ¿Lo leíste en la adolescencia? En la adolescencia, sí. Que es cuando marca ese libro, claro. Sí, es la versión de Moore. Y me dejó Anonadao. Me dejó impresionado. Porque es tan sutil las cosas que dicen. Yo me siento como parte del territorio de esa novela. Recuerdo que una vez, viendo una película de François Trifaut, encontré que hay una referencia a esa novela sin decirlo. Y para mí fue como entrar en éxtasis. Porque hay un momento en que es la mujer de al lado, la Fanda Coté. Están ellos hablando de cómo se enamoraron y tal. Y entonces él cuenta y dice, yo me enamoré cuando te vi. Cuando llegué a tu casa y te vi, por una ventana te vi, que estabas dando de merendar a tus sobrinos. Que es lo mismo que sucede con Carlota en las cuitas de Werther. Y para mí fue como una identificación. Después investigué. Yo conocí a Trifaut. Investigué y efectivamente él era un gran amante. Y tengo una fotografía de él en el ejército, de François Trifaut, que está en el ejército sobre la cama, sobre la litera del cuartel. Y está leyendo el joven Werther, las cuitas joven Werther de Goethe. Yo leyendo tus memorias me he dado cuenta una vez más, Alfonso, de hasta qué punto marca nos hace consanguíneos el hecho de pertenecer a una misma generación. Yo soy un poco más viejo que tú, pero prácticamente era la misma generación. No mucho, no mucho. Cuatro añitos, no. Sí, cuatro añitos. Bueno, tú hablas aquí de una serie de nombres, escritores, directores de cine, muchos de ellos desaparecidos de la memoria de los lectores. Sin embargo, están también en mi memoria sentimental y literaria. Por ejemplo, Las uvas de la ira, La perla, Dulce Jueves. Dulce Jueves, va. O'Neill. Sí, Eugen O'Neill. Hugo Betty. Hugo Betty. La corrupción en el Palacio de Justicia. La Isla de las Cabras. Todos estos escritores se han olvidado. Están fuera, están fuera del circuito comercial. Porque es como se edita tanto, tan rápido, hay que estar descubriendo todos los días nuevos escritores. Pues los grandes se están olvidando. Y también el cine, al que llamas la universidad de la vida. Y también mencionas, pues por ejemplo, inevitablemente a Silvana Mangano en Arroz Amargo. Hombre, en Arroz Amargo. Yo era un crío que... Y como yo veía el cine desde fuera, yo no pagaba, eran cine verano, se podía ver desde fuera, se veía estupendamente. Pues la censura para mí no jugaba. Eso de mayores de 14 años y tal, eso no tenía nada que ver, yo lo veía desde fuera. Y bueno, ese erotismo que había en aquellas películas, lo había también en algunas lecturas que tú practicabas a urtadillas, inevitablemente. Felipe Trigo, Pedro Mata, hablas de una novela de Pedro Mata, exclamo. La 14, la 14. Yo no he leído la 14, ¿qué pasaba en la 14 de Arroz Amargo? Bueno, la 14 es el número de una prostituta. Quizá en un prostituto. Entonces, claro, todas esas cosas en la adolescencia, descubrir todo eso, era como entrar en el terreno de lo prohibido e incluso de lo soñado. Y a mí Trigo y Mata y todos estos escritores de aquella generación, también muy perdidos, no ya ahora, sino antes también, yo las leí en casa de un compañero porque su padre era muy aficionado a este tipo de escritores. Y nosotros lo íbamos robando, íbamos leyendo, robando y después lo devolvíamos, lo íbamos leyendo. Y para mí fueron extravenidas. Yo hay autores que yo amé mucho y que hoy a la gente no le gusta. A mí, por ejemplo, Ramón Pérez de Ayala, que hoy todos los críticos llevan, a mí Veralmín y Apolonia fue para mí un descubrimiento sensacional. Y sigue en mi memoria como un imaginario poderoso de la literatura. Váinclán también. Llevamos 45 minutos de conversación. Confío en que los directivos de televisión me consientan este exceso. Vamos a dar paso a una tanda de anuncios y seguimos. Negro sobre blanco, segunda y última parte de esta hora, hora y media. La excepción confirma la regla de conversación con Alfonso Guerra, a cuento y a cuenta y razón de su último libro, Cuando el tiempo nos alcanza, Memorias, 1940-1982, espasa. Alfonso, esta pregunta no estaba incluida en el cuestionario, pero antes, mientras cambiaban las cámaras y estas cosas en el entreacto, me has dicho que a ti te gusta mucho Numancia. Te lo pregunto como soriano y que tienes una anécdota o algo que decir relativo a Numancia. Dilo, por favor. A mí los enclaves de Ribao, como la Vila Adriana en Roma, como Numancia, a mí me apasionan. Son cuatro piedras caídas, pero que tienen un sabor histórico tan fuerte. No, y lo de la anécdota es que yo, para el segundo tomo que estoy trabajando, yo hablo de cómo al llegar al gobierno veo que hay dos cosas que funcionan. El gabinete telegráfico, telefónico que había en presidencia y la Guardia Civil. Y hay una anécdota que se cuenta de la visita a Numancia de García Lorca, en la que está la pareja de la Guardia Civil allí, y el que le acompaña, que lo cuenta, dice, mira, aquí está la pareja de tal, y dice, esto es lo único que funciona en España. Hay unas palabras que después he encontrado que son las mismas que yo había dicho, en García Lorca, sobre la Guardia Civil, en contra de todo lo que, la mística de la poesía contra la Guardia Civil. Bueno, yo he dicho hace un momento, que voy a hablar 45 minutos más contigo, pero me acuerdo de que en el libro cuentas la anécdota de lo que te sucedió en cierta ocasión en tu despacho de García Morato, cuando estabas hablando con no sé quién, y de repente tu interlocutor cortó y se marchó. Y fue porque te quitaste las gafas, según te explicó luego Javier Guerrero. Sí, mi secretario Javier Guerrero, sí. Yo me quedé un poco sorprendido de que se había levantado en medio de la conversación, y luego se lo comenté a mi secretario, digo, no sé qué le ha pasado a este hombre que se ha levantado. Y me dice él, ¿te quitaste las gafas? No sé. Y eso qué tiene que ver, dice, no, la gente interpreta que cuando te quita las gafas hay que irse. Cosas que yo no sabía. Y por lo menos tenía que haberlo sabido para usarlo. Pero esas cosas funcionan. Lo mismo me pasaba también en el Parlamento, que una vez me confesó Adolfo Suárez que cuando yo subía a la tribuna y hacía así, que se ponían a temblar. Digo, hombre, habérmelo dicho antes. Ya me lo dijo una vez que ya estaba fuera de la presidencia. Bueno, también una vez congelaste con la mirada como si fueras un basilisco a tierno galván, que iba a decir no sé qué, y no lo dijo. Sí, porque me había dicho a mí que no diría eso, que no intervendría, y luego pidió la palabra para intervenir. Y yo le miré, le miré, supongo que un poco fieramente, y dijo, no, no, tierno galván no ha pedido la palabra. Bueno, pues yo te pido que no te quites las gafas, por favor, antes de que hayan transcurrido 45 minutos. Alfonso, otros ámbitos, otras voces. Empiezas a recorrer España y Europa en autostop. En el primer viaje prácticamente lo único que llevabas era un peine, un bañador y 25 pesetas. 25 pesetas, sí, sí. Mi experiencia en el autostop fue verdaderamente deliciosa, naturalmente descontando los momentos que se pasaban en que no te recogía nadie. Entonces a veces te pasabas tres días en un pueblo que no te recogía nadie. Entonces lo pasabas mal, todo el día la carretera. Pero en general conoces a gente muy variada y gente que te ayuda mucho, que no solo te traslada. Hablo de entonces, a hoy día con la inseguridad ciudadana, entonces se ha complicado muchísimo. Pero entonces cuando yo era un adolescente, pues después te invitaban a comer, unos te invitaban a su casa. O sea, era una experiencia verdaderamente extraordinaria. Y yo vine de ese viaje, vine a España y fui a Información y Turismo a pedir el carnet de autostopistas que lo llevaban los alemanes y los franceses. Me miraron como un loco. ¿Pero qué dice? ¿Carnet de autostopistas? ¿Usted está loco? ¿Qué lo tienen en otros países? Aquí no tendrían ni idea. Ya no hay autostopistas. No hay. Yo lo veo como un síntoma horrendo. Se ha complicado la vida. Se ha complicado en toda la vida. Ya nadie confía en nadie. Te paran en la cara y te dicen, y si este viene a robarme, y si tal... Ya no hay esa comunicación que había, que para mí era extraordinaria. Yo viví experiencias muy curiosas en todos los países europeos y en España, haciendo otro stop. Yo también. Tú acabas de decir hace un momento que estuviste en cierta ocasión tres días parado. Sí, tres días parado. Te lo pregunto porque yo creía ostentar el récord mundial de parón en autostopistas con un amigo tuyo, Miguel Rubio, cuando estuvimos 48 horas parados en Tabernas, un pueblo de Almería. De Almería. Pero por lo visto tú has batido ese récord. Yo estuve tres días en Alemania, sí. Tres días parados. Y después me recogieron unas chicas jóvenes que iban en un Mercedes ostentoso, maravilloso. Comí, almorcé con ella y me regalaron después una hogaza así, que tenía huevos dentro y chorizo, que me duró más de una semana. Y nada más. Comía, la gaza y nada más. Nada más, nada más. Yo siempre en ese terreno, una persona pulcra. Alfonso, tú como buen sevillano, ¿crees en los gafes? Te lo digo porque hay un... Mencionas a un gafes. Menciono a un gafes. Sí, pero yo no voy a decir el nombre. Pues no lo recuerdo. Luego te lo señalo, pero yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Porque en cierta ocasión yo, aquí, en Televisión Española, le mencioné ese mismo nombre a Damas Alonso, que era muy amigo suyo, y ¿sabes lo que pasó? Se fundió la luz en todo Madrid. No se pudo hacer la entrevista. Bueno, luego te diré cuál es ese gafes. Bueno, la vida como arte del encuentro. Dos, dos encuentros parece ser que fueron determinantes para ti. Uno, José Barrera, y otro, José Batlló. Sí, sí. En la Sevilla de entonces había pocas personas que tuvieran verdaderamente un cúmulo cultural y una ambición cultural. Y yo encontré a una persona que era un empleado de una empresa sanitaria, un empleado que daba los volantes para los especialistas, Barrera, que tenía una cultura verdaderamente extraordinaria, prodigiosa. Había leído todo, había visto todo, había oído todo, y las conversaciones con él se hacían interminables. Y luego estaba el contrapunto, que era José Bayó, que era todo lo contrario. Que era un hombre creativo y con una fuerza personal muy grande, que la sigue teniendo. Y entre los tres nos metimos en una serie de aventuras, en una rita de poesía, pasábamos horas discutiendo el título, lo pasábamos estupendamente, al final fue la trinchera. La trinchera, frente de poesía libre. Frente de poesía libre, que ya era un insulto entonces para el establishment de la época. Y disfrutábamos mucho. Después de hablar durante muchas horas, nos íbamos al cine, a la sesión doble esta del cine de verano, y nos veíamos dos películas por la noche, y seguíamos hablando de cine. Y después nos metimos en la aventura del teatro. Y hicimos teatro juntos, con muchos problemas. Problemas con la censura, problemas con el público, problemas porque la gente no... Iba al fútbol, no iba al teatro. Os quedasteis muy deprimidos una vez que salía y una representación de la mordaza de Sastre. La mordaza de Sastre. La obra que ahora no representaría. No, ahora no representaría yo, eso sí. Y fuiste actor en final de partida. Y ahí también, en la mordaza también. Y en una obra de Gilderode también, en Escorial, que aquí tuvimos que ponerle el nombre Monasterio, porque nos la autorizaron, pero cambiando el nombre. Había que poner Monasterio y no Escorial. Pero en el final de partida de Beckett interpretabas el papel de Ham. Hacia Ham. Era paralítico y moribundo, prácticamente. Paralítico, ciego y prácticamente moribundo, sí, sí. Y tenía párrafos de 20 minutos, unas cosas tremendas. Y párrafos así como, yo quiero un caldo, un caldo y medio para mi hijo. Un poco de teatro absurdo. Y vamos, aprendimos mucho haciendo esa obra. Antes de la trinchera hubo otra revista, ahora, que ha desaparecido por completo, que no se conserva ningún ejemplar. Yo tengo algún ejemplar. Pero esta es una revista universitaria. No, era de cultura en general. Era de cultura, sí. Esta la dirigía yo y tuvimos en medio otra también en la que participábamos, que era una que se hacía a mano, que la hacíamos la gente del rastro en Sevilla, que se llama El Jueves, porque se ponía El Jueves el rastro, en la calle Feria. Y Paco Guijarro era el que llevaba la revista. Se hacía un solo ejemplar que escribíamos a mano, con poesías, sobre todo poesías. También prosa, pero sobre todo poesía. Bueno, El Jueves sigue existiendo. El Jueves sigue existiendo en Sevilla, claro. Bueno, la virginidad teatral, por cierto, la perdiste con un grupo que se llamaba Hora Primera. Hora Primera, sí. Sí, Hora Primera, ya también se enfadaron con el título. Como que éramos muy pertenciosos. Poner Hora Primera, ¿eso qué es? ¿eso qué significa? Se enfadaban por todo. Y ahí empezamos, con esto empezamos, hicimos algunas cosas atrevidas para la época. Las traducciones que había en castellano estaban falsificadas. Y entonces hacíamos la traducción nosotros mismos. Nos ponían multas por hacer la traducción, por haber representado una traducción que no era la autorizada. En fin, era un... Estaba buscando hace un momento y he encontrado algunas de las fotos que ilustran en tus memorias. Espero que Marcelo Bravo las saque y las enseñe a los espectadores. Aquí hay dos verdaderamente espectaculares. En una se te ve vestidito de Primera Comunión y en la otra con unas barbas tremendas, unas gafas anticuadísimas. Se parece casi casi Rasputín, ¿no? Sí, sí, sí. Pues son dos... que implican dos posiciones muy diferentes, pero... Yo hice la Primera Comunión así vestidito, como de marinerito, ¿no? Marinero no. No. Sí, como de príncipe. Y con mi vela rizada, con mi sirio rizado. Y mi madre me hizo visitar una serie de amigas. Y una de ellas vivía muy lejos, en el fontanal. Y allá que fui yo andando, nosotros lo hacíamos todos andando, con la vela, era en mayo, hacía mucho calor en Sevilla. Y cuando llegué a la casa de aquella señora, la vela estaba así, completamente caída, ¿no? Y yo tenía un disgusto, porque, claro, yo iba a que me vieran con la vela allí, completamente caída. Y lo de las barbas, hombre, era muy cómodo en aquella época, salvo que la derecha urbana, pues, te insultaba, porque llevaba barba. Y siempre decía lo mismo, vete con Fidel Castro, a Cuba, tal... Bueno, otros te preguntaban que si habías hecho una promesa, al menos eso me sucedía. Sí, 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 era motivo de una promesa. Y es que era muy cómodo. Y aquí tenemos otra fotografía que habla por sí sola. Librería Antonio Machado, primer aviso. Sí, sí, sí. Un grafite escrito en la pared. Sí, esta era la extrema derecha que nos rompía continuamente los cristales y nos ponía avisos y tal. Y además que nos escribía como que éramos de ETA. Lo que es la vida, ¿verdad? Y después ETA golpeando a los demócratas, a librerías como en San Sebastián. ETA rompiendo los cristales, lanzando el coste del Molotov a los mismos que antes la extrema derecha decía que era de ETA. Ya que hablas de ETA, me adelanto un poco al orden del cuestionario. En la página 244 hablas de los nacionalismos. Y dices, si Voltaire proclamaba su disposición a entregar su vida porque sus enemigos pudieran defender las ideas contrarias a las suyas, yo, tú, ofrecería la mitad de mi vida para que los nacionalistas puedan defender sus postulados. La otra mitad la necesito para impedir que esos postulados, en los que no creo, sean una realidad. Sí, yo creo que define bien cuál es mi posición. Yo creo que todo nacionalista tiene el derecho a defender sus ideas. Pero es que sus ideas son excluyentes. Y por tanto, yo peleo para que lo puedan defender, pero peleo para que no lo consigan. Yo no soy de estos que se colocan en posición de genuflexión delante de los nacionalismos como antes se colocaban delante de los comunistas. Que el comunismo no se podía... Cualquier crítica al comunismo, inmediatamente usted era un anticomunista, uno de derecha, tal. Ahora, cualquier crítica al nacionalismo, usted es españolista, usted es imperialista. Oiga, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el nacionalismo marca el territorio. Y eso es un atavismo de animal mamífero, marcar el territorio. Yo no quiero marcar el territorio. Yo quiero que se pueda traspasar la frontera o desaparezcan las fronteras. Y por esa actitud fue por lo que rechazaste, explicas en el libro, la propuesta de ocupar la presidencia de la Junta de Andalucía. Sí, así porque había una efervescencia nacionalista o regionalista con la que yo no me sentía identificado. Yo creo que Andalucía es quizás la región española que tiene más personalidad propia de todas. Y ha estado durante siglos muy enquistada, abandonada, olvidada. Y por tanto, tiene derecho a reivindicar otro lugar. Pero en base a la cultura mudéjar y mozárabe y no sé qué, sacar del arcón la ropa vieja y ponernos la ropa vieja y tal, yo no sirvo para esa comedia. Yo creo que en política las comedias no funcionan nunca. Y ahora que unas fotografías aéreas acaban de descubrir que alrededor de cada... Bueno, en el Coto Doñana estuvo nada menos que la Atlántida tal y como la describe Platón. Sí, pero... Eso va a dar alas al nacionalismo, ¿no? Bueno, eso es... Aparte de ser una noticia fascinante. Desde el punto de vista histórico es fascinante y es apoteósico. Bien, es verdad que también Tartezo dice que está allí. O sea, que tenemos todo allí. O sea, que en el Coto Doñana tenemos la historia entera. Hombre, eso es apasionante. Será muy difícil hacer excavaciones allí, pero es una cosa verdaderamente fascinante. Yo siempre digo, Alfonso, que en ese triangulito, Huelva, Sevilla, Cádiz, Jerez, etc., está el hoyo de las agujas del mayor depósito de cultura popular que hay en el mundo entero. Pues sí, porque desde Argantonio hasta aquí, la concepción universal de la vida, donde mejor se recoge, es ahí. Hace un momento hablabas de anticomunismo, Alfonso. Bueno, quienes empezamos a alborotar contra Franco en los años 50, en los años 60, inevitablemente caíamos en el Partido Comunista. Casi, casi porque no había otra opción. Tú, sin embargo, te libraste de eso gracias a los libros. Porque un buen día tu contacto con el Partido Comunista, tú le hablaste de Kessler y él censuró acremente. Entonces te diste... No, me preguntó inocentemente, pero tú lees eso. Eso está prohibido, digo. ¿Cómo que está prohibido? Yo creí que decía por Franco. No, no, por el partido. ¿Qué partido? El Partido Comunista. Digo, ¿esto qué es una iglesia o qué? ¿Tenéis también vuestro índice también, como la iglesia católica? No, hombre, no. Ya dije, no, no. Ese paso jamás. Esa puerta nunca será trasvasada por mí. Bueno, estaba prohibido por los dos. Por los comunistas y por Franco. Por supuesto. El testamento español también lo prohibía Franco. Por supuesto, pero yo creí que me decía, y me sorprendía, bueno, y que Franco lo tenga prohibido, y bueno, ¿y qué? No, no, no. Es el partido. Como decían ellos, el partido. Ah, no, pues, esa puerta no será atravesada por mí nunca. Bueno, nos hemos metido sin darnos cuenta en lo que es la segunda parte del libro. Eso es la vida política. Yo decía que era la parte general, la vida política. Y eso empieza con un capítulo que se llama El Compromiso. Tú creas en Sevilla las juventudes socialistas después de conocer a Alfonso Fernández Torres. Sí. Pero en aquella época, creo que fue en el 60, en aquella época ya existía en Madrid, y yo tenía mucho contacto con ellos, el ASU, la Asociación Socialista Universitaria. Pero no sé si también existía en Sevilla. No, 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 no. En Sevilla iba por libre. Sevilla no tenía, no estaba incardinada dentro del socialismo nacional porque la figura sevillana de mayor prestigio era Alfonso Fernández Torres. Y él estaba enfadado con Rodolfo Yopi. Y Yopi no le reconocía. Entonces, al principio, efectivamente, Alfonso Fernández Torres, su hijo Fernández Malo, Alfonso, y yo, Alfonso, organizamos aquello y parecía un partido monárquico. Porque los tres nos llamábamos Alfonso. Era un partido en el que los tres que empezamos nos llamábamos Alfonso. Y empezamos a buscar, por una parte, los viejos militantes que Alfonso Fernández nos proporcionaba los nombres para ir a buscarlos. Gente condenada, había estado condenada a muerte en campos de concentración, en cárcel y tal. Y, por otra parte, los jóvenes estudiantes universitarios que nosotros buscábamos. Y fuimos ahí componiendo. Y yo describo algunos de los pasajes de los que yo me siento más satisfecho. Es, por ejemplo, mi primer encuentro con aquellos hombres que habían sufrido las cárceles y las penas de muerte y tal. En una venta en medio del campo, como que íbamos a tomar unos vinos y les íbamos a hablar de política, ¿no? Y uno de ellos, al despedirnos, se acerca mucho a mí, me toma la mano con mucha fuerza y me dice, ¡hasta la última bala! Y eso me hizo pensar a mí mucho, ¿no? Cómo seguían defendiendo sus ideas hasta la última bala sin fusil ni munición. Defendían hasta la última bala sin tener con qué disparar, ¿no? Y empezó a tener un respeto enorme por esos hombres cuya vida había estado dedicada a guardar las esencias de sus ideas en un exilio interior que no les permitía hablar con claridad ni a sus propios hijos, para no comprometer a sus hijos. Y ese silencio terrible, que yo creo que es la parte peor del exilio interior, peor que la del exilio exterior, donde podían gritar lo que eran y aquí no podían hacerlo, a mí me hizo concebir una compasión, una piedad, un respeto, una comprensión muy grande de aquellos hombres condenados al silencio durante tantos años. Por ese cauce, por el de las incipientes juventudes socialistas en Sevilla, no solo conociste a hombres que habían estado en la cárcel, también conociste a hombres que no la habían visitado, pero que la iban a visitar algunos de ellos en los años sucesivos, Felipe González, Yáñez, Escuredo, Galeote, etc. Sí, sí. Esos eran a través de la universidad, claro. Nosotros veíamos quién se mueve en la universidad y buscábamos también que tuviéramos un poco de cobertura para no equivocarnos. Es decir, ¿su familia por dónde anda? Y claro, sabíamos, cuando la familia era peligrosamente franquista, teníamos más precaución, porque el hijo tenía derecho a hacer otra cosa, pero no sea que esto se vaya a descomponer porque la familia case algo. Entonces buscábamos en primer lugar gente que se movía a la universidad y que tuviera familias al menos no franquistas, no puramente franquistas. Y siempre es un buen grupo, que no pensábamos nosotros entonces que iba a dar tanto juego en la política nacional. Alfonso, Felipe y tú, tú y Felipe. Dices en la página 106, luego hablarás más a fondo. Dices él, Felipe y yo, tú, establecimos pronto una relación singular. Sin una plena conciencia aceptamos nuestra complementariedad. Él era fuerte, yo resistente. El brillante, yo sistemático. El buen improvisador, yo minucioso en la preparación. Juntos multiplicábamos la eficacia, etcétera, etcétera. Y luego terminas el párrafo diciendo, nos prometimos mutuamente y con una sinceridad novelesca que si a alguno de nosotros le ocurría algo grave, el otro quedaba comprometido a tomar como suya la responsabilidad familiar del afectado. Tal compromiso de asumir las cargas familiares lo renovamos en algunas ocasiones. Me pregunto hoy qué queda de él. Y yo también te lo pregunto y si quieres no respondas a la pregunta. No, si yo me lo pregunto. Y hay más preguntas en el libro. Yo dejo más preguntas porque las tengo. Las tengo. ¿Qué queda hoy de todo aquello? No lo sé. No lo sé. Mi flujo hacia Felipe González es un flujo cordial. Quiero pensar que también lo es en el sentido inverso. Pero claro, aquello era una relación muy romántica. Que hoy evidentemente la falta de trato diario le da otro tinte, ¿no? Mucho más política, más, si se quiere, más fría. La primera grieta, lo insinúas, en el libro se produce cuando Felipe González renuncia a querer seguir en la lucha política o en la presidencia del partido, por lo menos. No, no es exacto en el sentido de que yo no sé si fue la primera grieta. A la vista de hoy, pensando yo al escribir el libro, pensando en la trayectoria, dónde se pudo producir alguna pequeña fisura, ahora pienso que tal vez fue aquella, pero en aquel momento no lo pensé. Fue el momento no en que él renuncia a seguir, sino que dice yo renuncio y ahora lo reconstruimos. Y entonces digo, yo ya me siento liberado del compromiso. Y esa creo que es la gota de agua que se mete ahí en la grieta y que después se hiela y abre un poco, ¿no? Pero visto desde hoy, yo entonces no lo pensé. ¿Cómo se dice en andaluz? Siren, surenes, ¿cómo lo decíais los chicos que llegaste allí? Normalmente surenes, surenes. 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 Bueno, ¿y fue realmente aquello tan importante? Marca un hito en la historia de la izquierda y de la política en España. Fue muy importante. Yo lo he pensado mucho, escribiendo el libro he pensado mucho qué importancia tuvo y he llegado a la conclusión de que si aquello sale mal, tal vez el Partido Socialista hubiera entrado en una decadencia. Yo creo que fue extremadamente importante confiar la dirección de un partido, viejo partido, en un grupo de gente que había que tener mucha confianza para confiar en un grupo de gente que no teníamos experiencia, que no sabíamos bien la envergadura de lo que teníamos por delante, lo que teníamos que hacer. Y yo creo que eso salvó del olvido al Partido Socialista. Yo creo que fue muy importante. Yo no sé si fue allí, más bien creo que fue posteriormente, en 1974, cuando Mitterrand... 74 fue Surenes. Fue Surenes. Bueno, pues cuando Mitterrand te dijo que prepararos porque a lo mejor llegáis a alcanzar y ejercer el poder. Y tú te quedaste sorprendidísimo porque no se te había pasado por la cabeza eso. Eso hace mucho hincapié en el libro. Sí, para mí fue un clarinitazo, bueno, tremendo, tremendo. Porque yo había estado con él, invitándolo a ir y tal, él creía que iba a haber una mesa con 10 personas, y se encontró con 500 personas en un local, se quedó muy sorprendido, pero eso es un partido normal y tal. Y entonces hizo un discurso en el que dijo, ni más ni menos, no pasará mucho tiempo que ustedes asuman la responsabilidad del poder. Y yo digo, ¿cómo el poder? Para mí el poder era el nodo. Y eso no es como el poder, yo el poder, yo como la gente del nodo, no, eso no es lo mío. Entonces, siempre estaba así como un poco poniendo pies en pared, no, no, oiga, que yo no quiero ser como aquellos. Combinado además con otra reflexión que hago en el libro también, que tuvo lugar en Roma, en el 79, donde vimos también que todos los que estaban allí representando al Estado italiano eran todos señores muy mayores. Y se dice, bueno, pero vamos a seguir nosotros con esta edad, que son todos provectos, vamos a seguir nosotros la política. En fin, combinando esas dos cosas, el poder no estaba en mis cálculos. Y eso fue lo que condujo, y nos estamos yendo al final del libro, a 1982, cuando el Partido Socialista gana las primeras elecciones, a ese momento de ambivalencia, de ambigüedad, aunque si tú eras, no eras, ibas a ser, no ibas a ser vicepresidente del gobierno. Hablas bastante de esto. Y además te sorprendes, tú dices que esa pugna fue real. No, no, que lo diga yo. Veinte años después, Felipe González, en una entrevista en televisión, dijera que no había existido. Que no recordaba, que no le constaba que hubiese habido un lapso de tiempo, que fue como un mes, en el que yo había sostenido, pública y privadamente, que no quería ir al gobierno. Pero eso no es que lo diga yo. Es que basta coger todos los periódicos de todos los días durante el mes de noviembre del año 82. Y se verá que en todas partes está la pugna de si voy o no voy. Y el último día, en que ya lo decido, pues, en una conversación con Felipe González, bueno, pues, hazlo tú, hazlo tú del comunicado. Y hago yo el comunicado que conservo, conservo el comunicado de mi letra, de mi puño y letra, diciendo, bueno, que ya se ve claramente el comunicado con la desgana con que lo redacto. Hace un momento hablabas de Roma. Te cuentas también una anécdota estremecedora, graciosa y estremecedora al mismo tiempo, de lo que te sucedió con una señora de derechas en España en 1979. En España no. En Roma. Perdona, en Roma. Española en Roma. Sí, una española en Roma. Sí. Nosotros habíamos ido, Felipe y yo, al entierro de Pietro Nenia, que teníamos una gran estima. Y resulta que llegamos a Roma y hacía mucho frío. Era en enero, Felipe llevaba una gabardina fina y yo no llevaba gabardina ni abrigo. Entonces yo tenía mucho frío, pero creíamos que íbamos a estar siempre en lugares cerrados. Y nos dicen, no, no, va a haber una caminata desde el Senado, que estaba el cadáver, hasta la Piazza del Pópolo, donde se van a hacer los discursos. Y claro, yo me di cuenta que yo iba a pasar un frío en esa caminata espantosa. Entonces aproveché un momento y digo, me voy un momento a ver si encuentro en alguna tienda algo de abrigo. Y voy a una tienda y allí tenían dentro, en el mostrador mismo, tenían puesto un jersey. Y digo, este jersey me viene al pelo. Y me voy a comprar jersey. Y hay allí dos señores, ella con un abrigo de piel, que me ven y veo claramente que me reconocen. Digo, serán españoles. Y la señora dice, pero usted es Alfonso Guerra. Usted comprándose un jersey en Roma, lo tengo que decir en España, para que no engañe usted a los españoles. Pero señora, pero es que usted qué quiere, que los socialistas pasemos frío por el hecho de ser socialista. No se ha enterado todavía. No, 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 eso se tiene que saber en España. Y digo, bueno señora, pues yo no sabía que me iba a encontrar aquí con unos trogloditas. Lo dije por las pieles y por la mentalidad. Bueno, en el libro, estamos hablando de Felipe González, en el libro hay algún que otro ajuste de cuentas. Pero conviene señalar que muy discreto, muy prudente, muy distante. Pero bueno, das algún capón. No, yo no agredo a nadie, en absoluto. No acuso a nadie, no agredo a nadie. Cuento las cosas como las viví. Y comprendo que algunos se pueden sentir incómodos al leerlo. Pero no hay ningún ajuste de cuentas, no hay ninguna agresión a nadie. Cuento las cosas como yo las viví. Y otros las habrán contado de otra manera, que le vamos a hacer, pero yo las viví así. Por ejemplo, con Pablo Castellanos es bastante duro. No, cuento una anécdota en la que él ha hecho una declaración en una revista, una revista de un residuo falangista, en la que él dice que todos esos de falange deben venir al Partido Socialista porque defienden lo mismo que el Partido Socialista. Yo cuento lo que ocurrió, a ver si la culpa es mía. Y es verdad que después de la reunión de la ejecutiva del partido nos quedamos solos, Felipe y yo, criticando eso. A todos les pareció mal que lo criticáramos, yo no acabé de entenderlo. Pero así fue. ¿Y por qué lo dejó mal? En ese sentido no creo que lo dejé mal. Yo, ya que acabas de mencionar la falange, yo fui bastante amigo de Ernesto Jiménez Caballero en sus últimos años. Yo le conocí. Y tú también tenías una relación con él, porque él me hablaba constantemente de ti, ¿no? Sí, sí, sí. Tipo simpático, tipo alocado, simpático, curioso. Sí, yo tuve bastante entrevista con él, me divertía mucho escucharlo porque era de una creatividad absolutamente alocada, interesante. Sí, sí. A Solana también le das una pequeña colleja. ¿Ah, sí? No, yo no le doy a nadie nada. Bueno, andan por aquí, ¿no? Bueno, dices que tenía una línea un poco subrepticia, ¿no? Para... Yo cuento las cosas como... Para hacer sus ambiciones legítimas. Yo cuento como hacía las cosas. En el segundo toma, habrá más. Habrá más. Hombre, para todos. ¿Cuándo va a llegar ese tomo? Yo creo que... Sí, estoy en ello. Yo creo que para el año 6, por ejemplo. Calculo. Bueno, y hablas también, cómo no, del golpe de Estado. Y dices que hubo tres golpes de Estado paralelos. Ahumada, De Gaulle y Almendros. Y Almendros. Y yo creo que sí, que no estaban conectados y se conectaron en el momento en que uno adelanta la fecha, se precipita y entonces todos intentan conectar y aprovecharse uno del otro. Pero sí, yo creo que hay tres. Yo entonces lo dije, lo dije el 23 de marzo, al cumplirse un mes, di una conferencia en el Hotel Melilla con miles de personas y conté mi impresión de lo que sabía de todo esto. Yo había tenido además la oportunidad de hablar con el CESIT, se llamaba entonces, ahora se llama CNI. Y me habían contado la versión que ellos tenían del hecho. Ellos hablaban casi de cuatro grupos, ¿no? Pero en fin, yo creo que eran tres grupos paralelos. Y mencionas una frase extraña del rey, dicha o escrita, no lo sé, a las dos y media de la madrugada. Sí. Acerca de que a partir de ese momento ya no hay marcha atrás. Sí, ya, efectivamente. A partir de ese momento, yo creo que esa frase no está explicada. Mi opinión es que la participación del rey el 23 de febrero fue imprescindible y que jugó claramente a la democracia, si juega a lo contrario, gana a los otros. Eso es evidente. Por tanto, las críticas que tardó mucho tiempo, tal y cual, están todas fundamentadas, pero lo fundamental es que no jugó con ellos. Si juega con ellos, se acaba la democracia aquí. Por tanto, yo no tengo dudas de que el rey fue muy importante para el mantenimiento de la democracia. Y citas el testimonio de Ana Vallet-Boh. De Ana Vallet-Boh, que sale por la tarde, a las siete de la tarde, y habla con él, y dice, no, yo voy a defender la constitución y la democracia. Pero sí es verdad que hay ahí un... parece que es un fax en el que habla a partir de ahora. Supongo que aquella noche, pues, obligaría a muchas conversaciones que, vistas por separado, pues, son difíciles de explicar. La cosa es que hay muchas cintas magnetofónicas grabadas que se grabaron aquella noche, se pincharon los teléfonos por el director general de la seguridad, que nunca... Los teléfonos del Congreso, ¿no? Sí, 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 que nunca han aparecido. Y eso revelaría muchísimo. ¿No se sabe dónde están? No. ¿Tú crees que están en alguna parte? Pues, yo creo que sí. Porque, claro, destruir eso que es parte de la historia es una irresponsabilidad tan grande que supongo que la esconderían, se la llevaría a quien fuera, la escondería, y la tiene escondida ahí para cuando pasen cien años, supongo, porque el destruir eso es absolutamente irresponsable. Gran dilema, la monarquía o la república. También te lo planteas en el libro y dices que cuando la transición se echa a andar, ante ese dilema piensas, lo más importante es la democracia, no la república o la monarquía. ¿Cómo está ahora ese dilema dentro de ti? Sí. No, no, el dilema, yo creo que en España, al menos desde un punto de vista temporal largo, está totalmente resuelto. Yo, mi esquema es el siguiente. Los socialistas inicialmente, cuando se crea el partido, no eran ni monárquicos ni republicanos. Eran accidentalistas. Es decir, que aquel régimen, aquel sistema que garantice más las libertades de las que no disponían entonces, ese es el que aceptan. La monarquía del señor Alfonso XIII fue la propia monarquía, fue el propio monarca, fueron los partidos monárquicos quienes acabaron con la monarquía. No acabaron los republicanos. Ellos hicieron imposible. Hasta el año 1909, los republicanos no quieren la alianza con los socialistas porque todavía creen que hay posibilidades con la monarquía, pero el monarca lo funde todo. Y entonces llega la inexorable república, que es una llamarada de esperanza en toda España. Es una especie de ver el horizonte total para muchísimos españoles. Hay un golpe de Estado el 18 de julio. Se convierte en una guerra, porque fracasa el golpe, en una guerra larguísima, cruel, se instaura una dictadura que al cabo de unos años decide que es una monarquía, que habrá una monarquía. Se recupera la democracia en el 77. ¿Qué debe recuperarse? La república, que es la que recibe el golpe de Estado, y la guerra, o la monarquía. Entonces vuelve otra vez el principio accidentalista. Oiga, la libertad, la democracia está por encima. Y el elemento que se convierte en medular para una parte muy importante de la sociedad con mucha fuerza, que es el ejército, es quien representa al ejército en la cúspide, que es el monarca. Por tanto, la monarquía parece lo sensato. Ahora bien, esta monarquía ha sido impuesta por un dictador. ¿Debe España aceptar una monarquía impuesta por un dictador? Y los socialistas decimos no. Y yo personalmente digo no, porque hay un momento que algunos socialistas me dicen, hombre, ¿por qué no retiramos el voto particular de la república? Porque toda la presión es muy fuerte de todos los partidos y tal. Yo digo, no podemos retirarla. Porque la soberanía popular está hoy en el Congreso de los Diputados. Y la monarquía que hayamos de aceptar tiene que estar votada en el Congreso de los Diputados. Y se vota, y se pierde. Se pierde el voto de la república. Y por tanto hay monarquía que depende, proviene de la votación del Congreso de los Diputados, que es la soberanía, no depende del dedo del dictador. Otro dilema, que no está en el libro, no estaba entonces, está ahora. Se lo pregunto al padre de la Constitución. ¿Se abre el melón o no se abre? A uno de los padres, vamos. ¿Se abre el melón o no se abre el melón? ¿Se reforma o no se reforma? ¿Se introducen enmiendas como en la Constitución de los Estados Unidos? ¿No se introducen? ¿Qué piensas de esto, Alfonso? Vamos a ver. Yo creo que nosotros, los constituyentes, entre todos, hicimos una experiencia inédita en la historia de nuestro país. Las constituciones en España habían sido constituciones de media España contra media España, de unos partidos contra otros partidos. Hubo algunas experiencias, la de 1828 y 1812 en Cádiz, que el rey no la firma, la federal, que llega a Pavía y lo destroza todo, y la republicana, que dura cinco años, un golpe de Estado acaba con ello. Entonces, hicimos una experiencia de que la Constitución sirva para todos. Puedan gobernar derecha, centro, izquierda. Yo creo que ha funcionado. Entonces, ¿podría esta Constitución sobrevivir sin tocarla? Sí, podría. ¿Hay aspiraciones para tocarla? Son legítimas. Ahora bien, tiene usted que hacerlo según el procedimiento que marca la Constitución, del artículo 166 al 169. Lo que no vale es de rondón cambiar la Constitución. Por ejemplo, el plan que hay del gobierno vasco, que es que cambia la Constitución modificando un estatuto. Eso no puede hacerlo usted. Si quiere usted cambiar la Constitución, es legítimo, plantéelo por el mecanismo de modificación de la Constitución. Entonces, en este momento hay, proclamado en el debate de investidura, cuatro puntos que el gobierno cree que se deben cambiar. Yo creo que si no se cambian no ocurriría nada, y si se cambian probablemente se mejorará sobre todo en el tema del Senado. Ahora bien, ¿eso permite ahora que todo el mundo pueda plantear de otros artículos? Legítimo es. Ahora, ¿con apoyos? Yo creo que no va a tener apoyos. Yo creo que saliéndose de esos cuatro puntos no va a haber enmienda de ningún otro artículo que vaya a tener apoyo suficiente para sacar adelante la Constitución. Porque además de la necesidad del acuerdo político, para que sea de todos, es que además numéricamente exige un número que hoy no tiene ninguna de las medias cámaras. Hoy, solo el PP, si se opusiera, o si quiere sacar, no puede, y el resto de los grupos, el PSOE, y el resto sumado, tampoco puede. Se necesita que estén las dos partes. Y claro, yo creo que no va a haber votos para cambiar lo que no está en este momento encima de la mesa, que son esos cuatro aspectos de la Constitución. Algo que tampoco está en el libro, estará, supongo, en el segundo volumen, y es una pregunta que inevitablemente te tengo que hacer hoy, día de grabación de la entrevista, 48 horas escasas después de que en Europa el 55% del electorado se haya abstenido. ¿Cómo calificas, cómo juzgas esa abstención, cuál es el futuro de Europa? Hombre, pues, este es un fracaso del proyecto europeo y un éxito de los que no quieren realmente un proyecto europeo, de los que quieren solo un mercado en el que las mercancías funcionen libremente y nada más. Es decir, que aquí los que han ganado la partida son los que, declarándolo o no, son poco partidarios de la Unión Europea, pero es que mi tesis es que la Unión Europea no es una preferencia ideológica política. Es imprescindible si Europa no quiere quedar reducida a ser un magnífico hotel con unos magníficos museos y que los países que se desarrollen con fuerza, hoy se puede pensar Estados Unidos y el sudeste asiático, vengan de visita al hotel y al museo. Hay una cierta ceguera. Ni los políticos, ni los medios de comunicación, ni los creadores de opinión intelectuales, catedráticos, ni los burócratas europeos se están dando cuenta de esta enorme ceguera. Europa, la Unión Política Europea, es imprescindible para la supervivencia de Europa. Y claro, tenemos ahí que se acuerda que entre un país como Polonia, que no va a recibir más que ventajas por su ingreso a la Unión Europea, y acude a votar el 20%. Ahora el presidente llama irresponsables a los ciudadanos. Bueno, por lo menos, como mínimo, eso tiene que estar repartido. El presidente también tiene que pensar en qué responsabilidad tiene, y los políticos, y los periódicos, porque no tiene sentido que Polonia pelee por estar en el club europeo y cuando tiene el momento de la primera vez de pronunciarse, el 80% lo ignore, no tiene explicación. Más que la gente está ciega y todo tiene que movilizarse si la gente quiere una Unión Política, que a mí me parece imprescindible, por otra parte. Alfonso, estamos llegando al final. Cuentas, yo lo pongo en relación con tu relación con el poder, o con tu aversión, más bien, al poder, dos secuencias paralelas. A mí me ha impresionado bastante ese relato de Felipe González. Felipe González metido en un coche, en las primeras elecciones, en las primeras elecciones post-franquistas, saliendo de un estadio de fútbol en Vallecas, aclamado por las multitudes que lo rodean, saludando, Felipe, Felipe saludando a derecha e izquierda. Seguía saludando cuando ya no había multitudes, cuando habíais llegado a la carretera. Muchos años después, 1993, últimas elecciones, no, penúltimas, en las que el Partido Socialista gana el poder. Sucede exactamente lo contrario. Felipe González metido en un coche, saliendo de una situación parecida. No, no, de la misma. De la misma, en Vallecas también. No era Vallecas, pero era el último meeting en Madrid. Y le dice a Roberto Dorado, me parece que iba con él, saluda tú que los cristales del coche están tintados y no se ve quién está respondiendo los saludos. Sí. Yo lo he puesto como un símbolo de la potencia que tiene la ostentación del poder. No es una crítica a Felipe González. Es una crítica al poderío enorme que tiene el poder. Porque las dos posiciones de Felipe González son comprensibles, las dos, pero son contradictorias. ¿Qué salva esa contradicción? Que el poder destruye muchísimo la capacidad personal de intervenir en la vida política como un ser humano, más que como una pieza del poder político. En la página 343 del libro te planteas la pregunta de si te equivocaste o no, no estás seguro, aceptando el cargo de vicepresidente del gobierno. Sí. Sí, mi respuesta no es una respuesta tajante. Estoy seguro que me impidió desarrollar otras facetas de mi vida que eran más vitales para mí, pero también es verdad que me ha ayudado a forjar un espíritu muy fuerte el contribuir a un cambio tan grande como hubo en España en esos años. Entonces, tengo una cierta inseguridad sobre la respuesta. En una parte, podría contestar que me equivoqué porque no me dejó desarrollar mi propia personalidad, en otra no, porque me ayudó a forjar mi personalidad contribuyendo a un cambio en la sociedad española. En 1998, en el Diccionario de la Izquierda, escribiste algo que seguramente ahora no escribirías. ¿Por qué? Decías, son, sin embargo, estás hablando, a fines de los años 90, dos experiencias de poder han levantado las esperanzas de la izquierda, en un momento en que la izquierda estaba sumida en una grave crisis. Son, sin embargo, dos experiencias que se presentan a sí mismas como muy diferentes y ponen el acento en muy diversas materias. El laborismo británico, Blair, y el socialismo francés, Jospen. Ocurrió así. Lo que digo lo escribiría cuando hablo lo que estaba ocurriendo. Fueron esperanzas defraudadas. Desde luego la de Blair. Sobre todo en el caso de Blair. La de Blair, así lo pienso. La de Blair, así lo pienso. Blair ha entrado en una dinámica muy difícil de explicar porque en materia de política social hace una política socialdemócrata, que yo apoyo. Pero luego ha entrado en la tesis de que quien manda en el Atlántico es el país fuerte del Atlántico. Ellos mandaron durante mucho tiempo y los demás tenían que plegarse. Ahora manda a Estados Unidos, los demás tienen que plegarse. Es una cosa que si se piensa bien no es solo de Gran Bretaña, no es solo del Reino Unido. Es Portugal, por ejemplo, también. Que con gobiernos de derecha y de izquierda han tenido una sintonía muy grande con el Reino Unido o con los Estados Unidos. Porque en el Atlántico hay como una especie, que yo no lo entiendo, como una especie de acuerdo tácito de que todos sometidos a quien mandan en el Atlántico. Somos los Atlánticos. Y por tanto, yo creo que ha entrado en esa dinámica que a mí me parece que ha defraudado a la gente, sin duda. Sevilla, la ciudad, no sé si lo sabes, que más óperas ha inspirado, más que Venecia, más que París, más que Arroja. No lo voy a saber. Bueno, ¿Sevilla es mediterránea o es Atlántica? Mediterránea. Claramente mediterránea. Sevilla es mediterránea, pero vamos, la playa está en Sevilla. El olor de la brisa marina está en Sevilla. Sí, sí. Yo la veo completamente mediterránea. Sobre todo, es una ciudad mediterránea exquisita, que sabe hacer las cosas con una sutileza maravillosa. En Sevilla hay dos mundos. El mundo muy pequeñito de arriba, de los maestrantes, que es un mundo que vive en una campana neumática, no han mirado por la ventana jamás a lo que pasa en el mundo. Y todo el otro resto, que es la fineza, la fineza pura, que es el mundo urbano de Sevilla, que tiene un conocimiento de que al doblar una esquina no se puede ver un mamarracho, que hay que ver una cosa sutil. Por eso, en los años 60, que la piqueta destruyó tanto en Sevilla, 450 palacios civiles extraordinarios, no han logrado terminar con la belleza de Sevilla. Mira que lo intentaron. No lo han logrado. Sevilla es un territorio de consenso. Sevilla gusta a todo el mundo. A la derecha, a la izquierda, a los socialistas, a los del PP, a los negros, a los blancos, a los que llegan en patera del otro lado. Sí, pero no por las mismas cosas. Por ejemplo, la Sevilla que gusta a un capillita probablemente sea diferente de la Sevilla que gusta a un ilustrado. Probable. Pero sí, es verdad. Es una ciudad muy apoteósica. Es la ciudad. Es la Roma del siglo XX, XXI. Para terminar, dos preguntas personales y ondas. Una, página 273 de tu libro. Ya hemos hablado de ello, pero hablas con mucha hondura, efectivamente, del nacimiento de tu primer hijo. Y dices que eso es un punto de inflexión en tu existencia. Absolutamente. Absolutamente. Debo decir, para ser exacto, creo que lo digo en el libro, que el momento en que yo veo a mi hijo por primera vez es el momento clave. Pero luego hay unos tres meses en los que se diluye un poco y ya vuelve a recuperar con una fuerza extraordinaria y yo creo que es un momento mágico, que es inefable, es indecible, indescriptible. Es muy difícil explicar eso, aunque yo lo intento en el libro, pero es muy difícil explicarlo. Sentir que hay un ser que su existencia, sobre todo cuando es pequeñito, su existencia está enmevida en la existencia de uno. Yo cuando dicen que es un horror que las mujeres tengan que sufrir el parto, ¿cuánto me hubiera gustado a mí llevar nueve meses a mi hijo dentro? ¡Qué placer! ¡Qué cosa tan grande! Última pregunta y quizá otro punto de inflexión en tu vida. Tú acabas de superar un momento difícil, no revelo ningún secreto, tú mismo lo contaste en la presentación de este libro, en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Te has sometido a una operación de cierta gravedad que afortunadamente ha salido bien. Tienes de hecho un aspecto excelente. Dicen, Alfonso, que en esos trances difíciles la gente crece, la gente cambia, la gente ve las cosas, las cosas de la vida y las personas de la vida de forma distinta como las veía antes. ¿Ha sido así en tu caso? Hombre, yo creo que me ha influido en algo que yo ya siempre he intentado preservar y es distinguir las voces de los ecos, distinguir lo principal de los accesorios. Yo creo que esos momentos te ayudan a eso, ¿no? Y una de las cosas que decidí fue terminar el libro. Tenía bastante enjaretado, pero en ese momento, bueno, ¿qué hago? Termino el libro. Voy a dedicarme a esto durante estos tres, cuatro meses y bien, una espera que siempre hay que esperar. Y me ha ayudado eso, distinguir las voces de los ecos, a darme cuenta que los sentimientos fuertes no tienen que ser obligatoriamente los que la sociedad marca como fuertes. A veces uno puede estar toda la vida rozándose con una persona y no haber un sentimiento fuerte o haber un sentimiento muy fuerte con una persona que acabas de conocer y que no vas a ver más y has tenido solo un pequeño roce con esa persona y te deja marcado. Por ejemplo, me ha marcado excepcionalmente, excepcionalmente el heroico comportamiento que he visto conmigo y con los demás enfermos de médicos, enfermeras y auxiliares que me ha dejado verdaderamente apasionado de esas profesiones, de esas personas que he conocido que me han parecido en la sanidad pública que me han parecido excepcionales, heroicos, épicos. Alfonso, gracias por no quitarte las gafas. Hablaremos del segundo volumen de estas memorias si este programa sigue en antena y si su autor se presta a ello cuando el tiempo lo alcance al volumen, no al autor. Entre tanto, mi gratitud a Alfonso Guerra y mi deseo de que en este otro tiempo estrictamente personal, que ya te ha alcanzado, quepan aún muchos libros, muchas ideas, muchos forcejeos para sacarlas o no adelante y, por supuesto, mucha vida larga, ancha y feliz. Gracias también, como de costumbre, a todos ustedes y, como de costumbre, no se olviden de que Negro sobre Blanco, cultura y literatura con independencia y en libertad reaparecerá en sus pantallas dentro de siete días. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!